Mira, lo que tiene es Guadalajara, una ciudad que ha tenido dos mundiales de fútbol, que estuvo los paramericanos en 2011. Es una ciudad con toda la infraestructura, está totalmente lista. Y lo otro, pues es 100% una decisión de grandes ligas. Ni siquiera estamos compitiendo con alguien, porque no hay forma de competir. La decisión es unilateral de ellos. Y lo que ellos decidan, bienvenido, pero Charro siempre va a estar buscando tener los mejores eventos en Guadalajara. Y también que están listos para entrar como relevo para Serie del Caribe, ¿también le gustaría? Sí, por supuesto. Son dos cuestiones que serían muy interesantes para la consolidación de la Plaza de Guadalajara.